Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer, cuánto llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a manuelas, o todo el tiempo para ver las estrellas, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el fría. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. No soy de aquí ni por venir. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Ni ser feliz es mi color de identidad. La 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 Es el labrador callado, es el labrador que lleva, desde que nació labrando en la tierra ajena, viento si lo sabes viento, dime lo que piensas. Piensa que los brutos que le da la tierra, no le pertenecen, otros se los lleva, tampoco la casa, el pan y la leña, solo su cansancio y algunas monedas, así desde siempre ya están que se mueran, trabajando piensa, piensa que te piensas. Viento, tú lo sabes viento, dime lo que sueñas. Es el labrador callado, es el labrador que lleva, desde que nació labrando en la tierra ajena, viento si lo sabes viento, dime lo que sueñas. Sueña que algún día, esa vieja tierra, que labran sus manos, para ser la nueva. Será de los hombres, que viven con ella, de aquellos que luchan, por una cosecha, será para siempre y hasta que se mueran. Trabajando sueñas, sueñas, sueñas que te sueñas. Viento, tú lo sabes viento, que todos lo sepan, lo que el labrador callado piensa que te sueña, mientras sigue trabajando, mientras sigue trabajando, en la tierra ajena, viento ya lo sabes viento, que todos lo sepan. Por el umbral del corazón ha regresado un viejo amor, hecho a rodar como una noria, y se ha subido a mi memoria, por el umbral del corazón. Y me parece que fue ayer, que nos cruzábamos los dos, con complicidades de papel, de tu cupitre, a mi rincón. Cuando en la clase de francés, se descuidaba el profesor. Tiempo de esperas a las seis, o cuando enterabas a las dos. Tiempo que ya no pudo ser, cuando el colegio terminó. Tiempo que el tiempo rescató, de las cenizas del ayer. Por el umbral del corazón. Por el umbral del corazón, ha regresado un viejo amor, hecho a rodar como una noria, y se ha subido a mi memoria, por el umbral del corazón. Y me parece que fue ayer, que mi promesa se quedó como una estrella en el andén, iluminando nuestro adiós, cuando el silbido de aquel tren a andar caminos, me llamó. Si me parece que fue ayer, la realidad me habla de hoy. Y hoy, ya no queda ningún tren, para volver al viejo amor. Hoy solamente puede ser un buen recuerdo, que asomó, por el umbral del corazón. Por el umbral del corazón, ha vuelto a entrar un viejo amor. Vino del fondo del pasado, y a su lugar ha regresado, desde el umbral del corazón. Por el umbral del corazón. La soledad es algo así Como buscar y no temer Con quien estar La soledad es algo así Como querer y no saber Por qué llorar Es un amante en el andén Que mueve el brazo tras el tren Como intentando dibujar Su soledad Es ver la lluvia descender Sobre la calle y no tener Ninguna historia que contar Ni que olvidar Es como andar sin conocer Ningún lugar donde dejar A que descanse alguna vez La soledad Mi soledad tiene el color Oscuro y triste del amor Que no juró Un vano intento de vivir Una sonrisa que una mueca Me dejó Soy ese amante del andén Y muevo el brazo tras el tren Como intentando dibujar Mi soledad Bajo la lluvia tengo sed De ir a buscarte más allá Para que puedas conocer Mi soledad Y sigo andando sin tener Ningún lugar donde dejar Las hojas secas de la fe Mi soledad Mi soledad